¿Qué es el momento de corregir la conducta de nuestros hijos? El momento de corregir la conducta de nuestros hijos puede convertirse en una situación desesperante o incluso desagradable. Lidiar con un niño o niña en medio de una rabieta y tratar de sacarlo de ese estado de descontrol, como padres, supone un gasto de energía importante. ¿Cómo es esa sensación que se nos queda cuando todo termina y desconocemos por qué empezó? Si la razón por la que empezó todo tiene una mínima importancia, solemos pensar. La disciplina positiva tiene la clave, la conexión. Y es eso precisamente lo que necesitamos encontrar, la conexión con nuestros hijos, cómo identificar lo que siente a través de la empatía, cómo validar sus sentimientos y sobre todo, cómo dotar de la importancia que requiere lo que está manifestando. Por un lado, la disciplina positiva nos brinda las técnicas y herramientas que vamos a necesitar para que mostrándonos firmes pero amables, proporcionemos a nuestros hijos e integremos nosotros mismos unas enseñanzas valiosísimas. Mi nombre es María Elena Flores, soy maestra, facilitadora de disciplina positiva y guía Montessori de 3 a 6 años. En este taller hemos considerado importante apoyarnos en los principios de orden, independencia, movimiento y autorregulación que la doctora Montessori promovió para conseguir integrar ambas corrientes, disciplina positiva y pedagogía Montessori y dar un sentido holístico a esta formación. Espero que la disfruten.